Las campañas que no son campañas se han vuelto cada vez más intensas y en buena medida esto es responsabilidad del presidente López Obrador que anticipó las campañas dentro de su partido pero que a últimas fechas se ha dedicado a golpear un día sí y otro también a Xochitlí Galvez a quien ha convertido de hecho en la principal contendiente por los partidos de oposición. Hasta este momento López Obrador no tiene mucho de qué preocuparse. Las encuestas señalan que los candidatos de Morena siguen en primer lugar. Sin embargo falta todavía mucho tiempo para la elección. Quizás el hecho de que el presidente haya anticipado las campañas podría convertirse en un problema más adelante. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar y a leer mi columna sobre este tema en la revista Vértigo. ¡Gracias!